El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, dejó en claro que el gobierno mexicano nunca pagará por la construcción del muro en la frontera con Estados Unidos, como lo ha planteado el presidente de aquel país, Donald Trump. A través de su cuenta de Twitter, el canciller mexicano sostuvo que la decisión de no pagar por dicho muro fronterizo nunca ha estado a discusión. Recordó que se logró un entendimiento comercial con Estados Unidos y hay perspectivas alentadoras para la relación entre ambos países, sin embargo, lo que nunca sucederá es que México pague por el muro. La víspera, los equipos negociadores de México y Estados Unidos para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte alcanzaron un acuerdo comercial y ahora solo falta que Canadá decida integrarse para cerrar el pacto de manera trilateral. Notimex.